Bueno, amigas, amigos, aquí estamos, un día más con vosotros. Hoy voy a comenzar con estos sellos del rey Juan Carlos, desde 1976 a 1984. Bueno, antes voy a daros las gracias por ver mis vídeos, mandaros un abrazo, espero que estéis bien. Y bueno, vamos a comenzar con los sellos del rey Juan Carlos, ¿vale? Venga, amigos, ahí tenemos seis, seis pesetas, ya veis que tienen distintos tonos de color, ¿eh? Es que unos parecen ser que son de una fecha y otros son de otra. Ya veis, tienen distintos tonos de color, este es más oscuro. Este, por ejemplo, es más oscuro también. Aquí pasa lo mismo con los de siete pesetas, van de más oscuros a más claros. Seguramente cambian la fecha, ¿eh? Yo como no sé distinguirlos, porque a mí me parecen todos iguales, veo los aquí que son diferentes, pero por el álbum no soy capaz de diferenciarlos. Luego tenemos aquí este de ocho pesetas también, ¿eh? Que se ve que este es más oscuro que estos. Los de diez pesetas igual se ven unos más oscuros que otro, ¿eh? Los de doce lo mismo. Ya veis que cambian el tono de color, ¿eh? Y los de trece igual. Luego tengo este que son de dos. De trece pesetas también. También cambian poco o poca cosa, pero bueno. Son diferentes. Por ejemplo, están también los de catorce. Que ya ves, estos parecen iguales, sin embargo, este ya tiene más claridad. Tiene más brillo la cara. Y luego están los de quince. Que también, estos se ven más clarinos que estos dos. Luego, por ejemplo, este parece que no tiene matasello. Este tiene un matasello bolígrafo. Y estos dos parece que ya tienen matasello. Bueno, amigos, ahí vos lo voy a dejar. Voy a pasaroslo poco a poco que vayáis viéndolos de cerca. Bueno, ahí vos queda, amigos. Vamos a pasar a por más. Vamos a pasar a más, amigos.